Seguiste a caurrea ¡Eh, mané, hurra! ¡Eh, hurra! Bueno, vamos a empezar, vivo con una crónica El día ha empezado muy, muy mal Las cubiertas me siguen sin aguantar Hemos dado pena en la primera se nos ha calado, hemos reventado ruedas se nos ha dado la vuelta al coche ¡Hostia, qué pechos! ¡Ufa! Pero ahora la segunda ha ido mejor y esperemos que la tercera vaya todavía mejor ¡Garrojos! No me acojones, no me digas que hay alzañas, que me parecen que ya están aquí y no ¡JACK! A ver, le llores aquí, hostia Chico, chico, ¿tú? ¡Nin le hable con le llores aquí, no hay la hostia! ¡Garrojos! ¡Máximo ataque! ¡Máximo ataque! ¡Máximo ataque! ¡Máximo ataque! ¡Máximo ataque! ¡Máximo ataque! ¡Deja mi amigo! No vale nada ¡Es que está Esa Galucho, tío! ¡Perdíos los palpeiros! ¡Concéntrate! ¡Cántame bien las notas! ¡Que no conozco el tramo! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí se va hablando con el libro ¿Cuáles son las baterías? ¿Eso iba a ser la cabalda o contra? Seguro ahorretik ¿Horretik? ¿Horretik? ¿Costa, consellad? Bueno, no, eh, hostia. Salía teórica 27. ¿Qué habida? Sí, venga, corten. Sigue breve. Mira, estaña que no lo habéis ya. ¿Qué descarado? Así que el coche ha pasado por muchas manos este coche, eh. Según ha dicho Avaroa, este coche... ¿Qué pasa esto, Zay? Te veo estresado. Estresado ni hostias, callar. Que te olvides de esta hoja. ¿Tonto hacesla, tío? Es que... puto mongolo, tío. ¿Cuáñar tú oberrar de eso? Verde te la ha fichatxeko, mongolo. Eh, rosca riesan hartxeko. Y Lhasa, eh, a mí no me hables así. Que te tiro del coche. Te pongo el... te tiro el freno... Para la calle, he dicho. Show, show, show. Show, show, es lo que damos. Y show y show, show, show. Show. ¡Garrote! Xilicótico. Oscar. Hostia. Oscar, ¿me haces un favor? Me ha tirado Miche en la hoja al suelo. Ya, sí. Siempre es mi culpa. Cuando no hacemos tiempo también es mi culpa, ¿no? Claro, porque no la haces caer. No la haces caer. Esa voz, va ahí. Esa voz. Hostia bajo, te aparece a contra. Pañolillo ha dado. Está sucio. No. ¿Hay sepilita esa? ¿Hay sepilita ahora? Sí. Me imagino. Se han echado... Ha subido equipo de limpieza. Con sepilita agarraba, ya sabes. Voyeco, ¿ha subido Voyeco? Vos, chavales. Venga. Estamos que lo acabamos ya. Archa y luz. A ver si terminamos. Porque ganar no ganamos. A terminar, porque ganas. Suelte. Venga, mirarte. Te lleváis te coos, tía. Hey, baby, ¿qué pasó? Estás loco. Un metro, venga. Tenemos que bajar de... De ocho. Adiós, veréis ahí. ¡Buen dios, Michele! ¡Buen dios! ¿Hungi? ¿Hungi? ¿Hungi, chico? ¿Hungi? 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 No quedarse último. Es por lo que luchamos. ¿Hungi? ¡Hungi? ¿Hungi? 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 ¿Cuál es el carro? Va, hay jugado, eh? ¿Tú nervioso? Este no es el carro. No es igual, no es igual. Por lo que igual es. ¿Qué? No, el carro. Ven, voy, la. Lo, el carro. ¿Te vas a llevar, chico? Si, se has lagado, chico. ¡Sigue un río, sigue un río! ¡Joder! ¡Ya, se ha pagado! No tengo pa' ahí y te ha ganado ¿Se quién ha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está Michel, ¿eh? ¡Está buen día! ¡Tengo que ir a este ovello, ¿eh? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Un segundo que vamos a perder ahí! ¡Veinte! ¡Sí! ¡Venga, suerte, tío! ¡Máximo! ¡Garrote! ¡Fenomeno! ¡Fenomeno! ¡Motita! ¡Post! ¡Dado! ¡Hiru! ¡Bit! ¡Van! ¡Venga! ¡Vatzen! ¡Vatzen! ¡Tope! ¡Tope! ¡izquierda, tope! ¡Tope! ¡Izquierda, tope! ¡Izquierda, tope! ¡Tope, tope! ¡Tope, tope! ¡Tope, tope! ¡Derecha, 6! ¡Derecha, 6! ¡Venga, compañero, cosiga! ¡Derecha, 6! Así me gusta. Izquierda 1. Izquierda 1. A la roce. Izquierda 1. Un poco se friolita, eh. Un poco patina. Venga, derecha 2. Derecha 2. Derecha 2. Segui, 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 segui. Segui. Tope, tope, tope. Tope ancho. Derecha 3. Derecha 3. Derecha 3, biche. Segui, segui. Puta madre. Derecha tope. Parecido a 2. Izquierda 2. No, mira. Txto. Puto cacho. Derecha 3 se cierra. Derecha 3. Tendro guarda. Izquierda 3. Para Tope. Izquierda 3. Veriוצhaurrià. Izquierda 3. Izquierda 3. Para derecha 4. Derecha 4. Segui, segui. Derecha 3. Se cierra. Derecha 3. Se cierra. Sigue, segue. Dios puta Sigue, ostia. Izquierda 2 La velastia Edison Izquierda 2 Derecha 3 larga Derecha 3 larga Derecha 3 larga La puta caña me esta arrepentiendo Izquierda 3 contra Derecha 3 Segui Izquierda 4 Abriar eh Izquierda 2 Izquierda 4 para izquierda 2 Tope 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 Izquierda 4 para izquierda 2 Izquierda 2 Segui Derecha 4 con Fe Con Maximum Derecha 4 con Maximum Vai Maximum Segui Derecha 3 muy larga Para derecha 2 se cierra Derecha 3 muy larga para derecha 2 se cierra Segui 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 Derecha 2 se cierra Segui 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 Aquí dos se cierra Cuidado Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Vamooo Derecha 3 Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Derecha 3 larga Usted Izquierda 3 Izquierda 3 Tope, 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 derecha cuatro, confía en mi, derecha cuatro, cuatro, izquierda dos, para derecha tres, izquierda dos, para derecha tres, concentra tú, hostia, bicho, me cago en dios, me estaba gustando el tropecho. ¡Voy to one, show, izquierda tres, izquierda tres! Concentra tú, abuela, ahí también está la goba. Derecha tres, para izquierda tres, derecha tres, izquierda tres, izquierda tres, uno, dos, seguí, puta madre. ¡Prote! ¡Pero no, que no! ¡Derecha tres, derecha tres, bicho, derecha tres, tres! ¡Tú, dos, seguí! ¡Derecha cuatro! ¡Hay mal, hay mal, hostia! ¡Hijera a tope, izquierda a tope! ¡Con fe, izquierda a tope, con fe! ¡Derecha cuatro, cuatro, derecha cuatro! ¡Miquel, de una, dice, de una! ¡Derecha cuatro! ¡Derecha tres, larga! ¡Derecha tres larga, bicho! ¡No, que ha sido de una! ¡Calla, calla, calla! Es que cae la hoja, izquierda tres. ¡Derecha tres! ¡Pare, izquierda dos, se cierra! ¡Cierra dos, se cierra! ¡Cierra dos, se cierra! ¡Sigue, sigue! ¡Derecha tres! ¡Derecha tres, pare, izquierda tres! ¡Ope! ¡Pana, derecha tres, y gira tres! ¡Pondo! ¡Pondo! ¡Voy! ¡Roté! ¡Vacita! ¡Derecha tres, pare, izquierda tres! ¡Es igual! ¡Derecha tres! ¡Derecha tres, con jo, bicho! ¡No, no, no! ¡Calla! ¡Derecha tres! ¡Cállate las tres, hostia! ¡Céntrate a tu, hostia! ¡Me has confundido! ¡Derecha tres, gira tres! ¡Un poco! ¡Españez! ¡Gelarte! ¡Gira tres, se cierra tres! ¡Ven, Diego! ¡No, no, no! ¡Gira tres, concentrado! ¡Ope! ¡Esto, que hostia! ¡Para, espalazos! ¿Dónde está el lado, Pe? ¡Derecha tres, porque se cierra! ¡Derecha tres, se cierra! ¡No, no, no! 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 ¡Tope, tope, 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 tope! ¡Derecha cinco, Nenengua! ¡Te ha quedado derecha tres! ¡Larga de cojones! ¡Derecha cinco! ¡Te ha quedado derecha tres, larga de cojones! ¡Venga, pura, 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 pura! ¡Derecha tres! ¡Eman, piscadisio! ¡Eman, Eman, Eman! ¡Eman! ¡Izquierda seis, seis! ¡Tope, tope, tope, tope! ¡Izquierda, tope! ¡Venga ahí! ¡Derecha cuatro, ojo muro! ¡Derecha cuatro, ojo muro! ¡Undo, hondo, hondo! ¡Derecha cuatro, ojo muro! ¡Hidgiera tres, hidgiera tres! ¡Con dos, equis! ¡Derecha tope, tope, tope! ¡Hidgiera cinco, ojo muro! ¡Hidgiera cinco, ojo murillo! ¡Hidgiera cinco, ojo murillo! ¡Hidgiera tres, para derecha tres! ¡Hidgiera tres, para derecha tres! ¡Guay, con dos, eh! ¡Hidgiera tres, para derecha tres! ¡Hidgiera seis, con ojo! ¡Hidgiera seis, con ojo! ¡Demajo! ¡Eh, Michelo! ¡Dia Cheneiza! ¡Hidgiera seis! ¡Derecha dos, larga! No, dos, larga, dos, larga, congú Derecha dos, larga Derecha dos, larga Derecha tope, tope, tope Dale, brinca vea, eh, dale, brinca vea, eh Tierra tres, tres, eh, Michel, congú Tierra tres, esto es un chiquicho, eh, me cago en Dios No, la está blindado Vale Derecha tope, ojo hierba Derecha tope con ojo, congú, congú, eh Derecha tope con ojo Tierra cuatro Tierra cuatro, eh Por favor Derecha tope Derecha tope Que rote, chica, rote Tierra cuatro, ojo Tierra 4, coba tranquillo, derecha 3 larga, derecha 3 se larga, tierra 4 larga, para derecha 5, para derecha 3, tierra 4 larga, derecha 5, para derecha 3, morder, tierra 3, tierra 3, tierra 3, tierra 3, tierra 3, derecha 3, tierra 3, derecha 3, tierra 5 larga, para izquierda 3 se cierra, tierra 3, tierra ni hostias, derecha tope con ojo, con tus bordillos, aquí va, aquí tú, oro, 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 derecha 2 no tires, frena, frena, derecha 2 no tires, no tires, venga, oro, oro, puta madre, venga, segui, segui, tope, 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 Quierda 4, para derecha 5 Quierda 4, para derecha 5 Derecha 5, ven Tope, tope Derecha 3 con ojo Para derecha 2 en tierra Barranco, derecha 3 Para derecha 2 en tierra, barranco ¡Estoy llevando! Dale, ahí Derecha 2 en tierra, con tu, segui, segui Segui, 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 segui Gira 3, gira 3 Gira 3, concentra tú, hostia Gira 3 Derecha 5 Derecha 5, 5, 5, confía Derecha 3 larga Confío, pero no he metido Izquierda 3, se cierra Parez que a 2, izquierda 3 Parez que a 2, con tu, hostia Izquierda 2, izquierda 2 Derecha 2, hasta lo rojo Derecha 2, hasta lo rojo, a tope A lo rojo, a tope, derecha 2, hasta lo rojo, a tope Tope, 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 tope ¿Pisa? ¿Esto no anda o qué? Fin, fin, fin Descubre el circuito Vale, hostia Vale, hostia La ropa Hostia, se me olvidado fichar Ocho...